Hola amigos, bueno, sé que este video está empezando de una manera rara Pero bueno, voy a grabar un día yendo conmigo al liceo, colegio Quédense con el video Hola Hola Estoy trabajando en el liceo, según te hago Ah, grabándome mientras que trabajo en el liceo, todo bien O sea, tipo, no puedo grabar los profesores Decime que yo soy profesor Pero si lo llego a grabar y alguien me quema Vos hijo de puta que me vas a quemar, ojalá te mueras, te quemo tu rancho Caraca, si te robas mi celular, carajo ¿Estás grabando? Si, estás apareciendo en mi canal Saludá Saludá Salud Decía que te sigan en Instagram Te sigan en Instagram, rey y dame esa Re... 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 ¿Quién ¡Suscríbete al canal! Agarra calla Salí de mi video ¡Olé! ¿Quieres salir? Solo dice hola Voy a decir hola en estado... Triste, no pasa nada, le hago un efecto en la cara Dale, diga ¡Olé! Muy bien, gracias Estamos ayudando a arreglar los bancos Porque en filosofía Nos tenemos que poner todos en un círculo Ahora saco una foto y les muestro Ok, chau Y ahí vamos a hacer una familia de youtubers ¿Eh? No, no tengo madre No, madre sí, biológica sí Pero madre, madre no, ¿entendés? O sea, no vives con ninguna familia Vivo Sí, claro, pero no es mi padre en verdad, profe No, es mi padre Es que él vive en Argentina Es tipo mi padre por ficción, ¿entendés? Es porque son casi padres Claro ¿Entendés? ¿Por eso? Eso Pero no es porque sea mi padre en verdad Además tiene 23 años creo O sea, es casi imposible un niño con... No sé, tendría 7, 8 años Tener un hijo O sea, loco O sea, loco Todo puede Todo tiene que ser un cojero Bueno, la otra Tiene sentido creado de que... Lo mío, después que yo... Que yo sé qué es lo que es ¿Tienes? 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 Igual, profe, no es algo que surgió El tipo del día pa' la noche O sea, demoró todo un recorrido para hacerlo Eso De pensar que existe un dios o algo O sea, siempre existió el ser humano Es la capacidad de responder las cosas Que no entiendes Mágica O sea, no, pero te digo Tipo, eso que vos decís De que creen un ser humano O sea, una fuerza mayor No es el día para el otro tipo No sé, demoran un montón, ¿entendés? En hacer creer a las personas No, y sobre todo eso Imponiendo declaraciones en las personas Que se haciendo un trabajo Por eso Nosotros podríamos crearnos Invertarnos una verdad como un tipo No, 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 no Eso es una fantasía Porque vos lo tenés como Je, comieron Eso es también Pero hay cara de... De los tres De los tres De los tres Tienes más Eh, la idea es que es estar de acuerdo con el autor Si no estás dando Pero también puedes botar el caso Si tuviera la lucha rápida Si tuviera la lucha rápida Que muera Que vuelva al cajón de nuevo Que vuelva al cajón de nuevo A ver Y a mí no me saludabas No te saludabas No te saludabas No me importa, se lo dame vuelta Que se note el video yo Tengo que tener contenido, ¿me entendés? Je, 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 je De verdad, ¿qué historias de esto? De la vida, de mi hermana, de la redención, de la gala de la teórica Esta inocencia retórica Que proviene de la realidad De la inconstitucionalidad Aparece de pronto A más de menos que usted Todos me vas a invitar De un cuento Porque tengo hambre Ven acá Gracias No me suelta La pelotuda está haciendo el escrito Porque Ay, comiendo Porque no vino ayer Entonces está haciendo hoy Tiene alta suerte ¿Entienden? La cara de concentración Dea Habla en español, mija Te voy a poner de portada Queremos trabajar No sé Tranquila Dame acá que es mío Hijo de puta Saqué 12 guacho Saqué 12 sin crack Dea Yo si fuera usted Lo mandaba a examen Yo si fuera usted Lo mandaba a examen Profe, le hice un chiste Profe Mándalo a examen Profe Yo pongo ¿Eh? Eso es lo que es Esa porque yo estoy grabando Para mi canal ¿Eh? Estoy grabando para mi canal Porque si un día en el liceo Tampoco en HD HD Calidad Calidad ¿Por qué? ¿Por qué vas a poner HD? Profe Se puede poner un perreo intenso Perreo intenso se puede poner Perreo intenso se puede poner Perreo intenso Es una música clásica Es Matías técnico De De cosas Barreo De cosas De cosas Mañana no hay clase, mañana, está la directora, está la directora y yo no tengo el uniforme. ¿Dónde tú tienes? Está boluda, pero el mío es amarillo. Matías. ¿Sos boludo? Mañana no hay clase, mañana. ¿Por qué estás triste, Tiago? No, me di cuenta de algo raro, más feo. Casi me ve sin uniforme. La señora. Te llego al niño. Bueno, nosotros saldríamos a las 6 y 15, si no me equivoco. Pero no tuvimos biología, entonces salimos dos horas antes. Así que nada, tipo, este es boludo de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.